No, 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 eh, ¿qué pasa? Que está todo pincelado y si no se ve nada, hombre, eh. A mí me da igual, eh, a mí, eh, lo digo por si ya ha sido un feo de realización o alguna cosa, que lo corrija. O sea, vamos a ver, que así se consigue audiencia en Estados Unidos. Muy bien, pues nosotros podemos hacer lo mismo. Eh, sí, ya hablo, pero eso es porque Ashton Kachel está tremendo y eso aumenta la audiencia. Bueno, y otras cosas, que tú te desnudases no serviría absolutamente de nada. ¡Ay, Dios, no! No, que no, que pares, eh. ¡Ah, mis ojos, mis ojos! ¡Dios! ¿Pero qué es esto? Dios. ¡Ay, arráncame los, arráncame los! Ya está, venga. ¿Qué pasa? Estaba preparado aquí el árbol, ¿no? Para ver si me podía desnudar. Venga, ya me puedo desnudar, ¿no? ¿Empiezo ya? No, por favor. Peinatelo, peinatelo. Peiname tú, que me has escabellado tú. Es verdad. Escabellado. ¿Qué haces escabellado? Ya sabéis. Pues no sé si lo sabéis, pero compitiendo con... ¡Ay, los dos, dos, seis! ¡Qué dame, papá! La movida que tiene... Pero si hemos dicho que desnuda... Pero, ¿no está? Yo lo clico. ¿No hemos dicho que si desnuda uno consigue nuestra audiencia? ¡Aparte de eso que se ve! ¡Qué dame, hombre! 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 ¡No, no, no, no! ¡No voy a arrimar si estaba deseando! ¡No voy a arrimar! Y digo que no sabéis, pero compitiendo con su antigua serie, se estrenó Road of Charlie Sin, un programa de humor que tenía Charlie Sin como invitado y que promocionó emulando a su padre en Apocalypse Now. Muy buena promo, por cierto, aunque no veo claro el parecido entre la peli de su padre y esta parodia de Charlie Sin. Pues está claro, en la peli su padre trabajó con Brando y aquí las chicas lo trabajan cobrando. ¡Un aviso! Pues, una vez vistas las promos, vamos con los estrenos.